Y están partiendo los participantes de esta sexta prueba de Camarero, sale a dominar en los primeros metros, el ejemplar número 8 Platino, despega al frente dos cuerpos y medio, en el segundo están luchando el 3, el Soberano al centro, está también el número 2 Tren Urbano y más afuera de este, está ubicado el número 4 Minieto Matías, en esa primera curva es el número 8 Platino, el que se escapa al frente despegando unos cuerpos y medio. 5 cuerpos, en el segundo lugar está el número 3, el Soberano, en el tercero por dentro está luchando el 1 y 8 en el Terrible con el número 5 Carbonero y más afuera de este, está el pescuezo, el ejemplar número 4 Minieto Matías, sigue al frente el número 8 Platino, tiene ventaja de unos 6 cuerpos en el segundo, sigue ubicado el 3, el Soberano en plena recta del frente, sigue al frente Platino, tiene ventaja de unos 6 cuerpos pasando la media media en 50 a 13, Platino con José Osorio Jr. Mantiene al frente 6 cuerpos, pasan los últimos 800 metros y sigue al frente Platino por 6 cuerpos, en el segundo está ubicado el número 3, el Soberano en el tercero dos cuerpos de este, está corriendo el número 5 Carbonero, sigue al frente José Osorio con el número 8 Platino, mantiene al frente 7 cuerpos, en el segundo exigido por su jinete viene el número 3, el Soberano, pero mientras eso ocurre sigue al frente Platino con 7 cuerpos pasando los últimos 400 metros, giran la última curva y entran a la recta decisiva Platino, mira hacia atrás José Osorio se percata de que está solo al frente con unos 8 cuerpos, en el segundo lugar está ubicado el Soberano en el tercero, trata de adelantar contra el puntero el ejemplar, el número 6 simbólico, pero cuando están faltando 125 para el final Platino mantiene al frente 4 cuerpos, en el segundo viene adelantando por es tarde, el número 9 Don Luis Esi llegó tarde para el segundo porque se mantuvo en el segundo el 3, el Soberano el ganador de esta sexta lo es el número 8 Platino. Gracias por ver el video